La frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de Arauca está registrando nuevos combates, esta vez del lado venezolano, entre el ejército de ese país y disidencias de las FARC. Expertos aseguran que la confrontación se da por el control del tráfico de los estupefacientes, mientras que ya se eleva a 5 mil el número de desplazados. Saludo hasta ahora a mi compañero Nixon Carranza. Usted nos tiene los detalles de la situación en la frontera. Johanna, televidentes, muy buenas tardes. Sí, así como usted lo dice, ya son más de 5 mil personas entre venezolanos y colombianos, los que están allí en la frontera o en el departamento de Arauca, específicamente en el municipio de Arauquita. Lo alarmante es que la situación ya se está irradiando a otros municipios de menor población en el departamento de Arauca. Analistas políticos y analistas de temas bélicos aseguran que hay un temor porque se estaría buscando tener el control del tráfico de estupefacientes. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido señalado de estar aliado con la guerrilla de Iván Márquez y de Santrich y que esa guerrilla precisamente estaría buscando controlar ese pasador allí para el tráfico de estupefacientes. A más de 5 mil personas se eleva la cifra de desplazados provenientes de Venezuela y quienes se están radicando principalmente en el municipio de Arauquita, en Colombia. Sin embargo, ya son otras las poblaciones a las cuales están llegando estas personas. Se están ubicando en otras poblaciones como Arauca, Saravena y otras localidades pequeñas del lado colombiano, por lo cual el miedo a la actuación del FAES, a la actuación perversa del Estado venezolano, ha llevado a que los venezolanos y ciudadanos de la Victoria y zonas aledañas se desplacen hacia territorio colombiano. Mientras los combates se mantienen en territorio venezolano, en el lado colombiano la ayuda humanitaria se le brinda tanto a extranjeros como a connacionales. Se han entregado ayudas de primera necesidad como elementos de aseo, alimentos, así mismo el acompañamiento en los 19 albergues que se encuentran en el municipio de Arauquita, 5 en el castro urbano y 5 en la parte rural. Los representantes de la Arauca elegidos por voto popular piden ayuda internacional, pues indican que no son suficientes las ayudas recibidas. El departamento de Arauca y el municipio de Arauquita han hecho grandes esfuerzos, pero la capacidad instalada es muy, muy complicada. Las organizaciones que hoy ayudan al país para albergar a estos ciudadanos tienen un límite. Analistas en conflictos armados aseguran que estos enfrentamientos se dan por el control del tráfico de estupefacientes en la frontera.